Este programa ha venido esta noche a la encantadora Niurka Marcos. La estábamos esperando con una gran impaciencia. Estaba enrollada en un atasco monumental de tráfico, pero ya está aquí. Bueno, el lunes, nada más llegar a Miami, creo, le diste una bofetada a alguien en televisión que me encantó. No sé por qué se la diste, no sé quién era, pero la vi y me encantó. Fue un momento fantástico. Tu mirada me cautiva. Estoy un poco loco, te adiós. Oye, llegué desde el viernes. Empecé con la promoción de mi perfume. Ah, bueno, hablemos de cosas serias, claro. Niurka con fer... no, eso también es serio, por eso ahorita te platico de eso. Tu perfume se llama Niurka. Niurka Masferomonas. Masferomonas. Es un perfume con un aroma exquisitamente suave, conquistador, femenino. ¿Lo voy a usar? Pero tiene 100% feromonas. Las feromonas son, digamos, las partículas o los átomos que despiertan el instinto amoroso. Exactamente. ¿Correcto? No sé si lo he dicho apropiadamente. Perfectamente. Es como rehabilitarlas con un producto como este. Qué bueno, Niurka. Todos nacemos con feromonas, pero este producto lo refuerza. Y esto ya está a la venta en todas... Ya, en todas las tiendas. Las farmacias navarros. Las farmacias navarros. Hicimos un recorrido por varias de ellas. Fue extraordinario convivir con la gente. Aparte de que me encanta, ¿no? Sí, sí. Llegar a la gente cara a cara, frente a frente, cerca de la mano. Sí. Sentirla, escuchar lo que me dicen. ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te preguntan? Me dicen mucho conmigo. Ay, si te picas, ráscate. O me dicen, habla guano, chica, no te hablan dos mexicanos. Me reclaman y me encanta. Les digo, no, no es mexicano, es dicción para las novelas. Y bueno, sí, ya claro, tu acento se ha mezclado con otros acentos. Pero me encanta porque no es reclamación ni nada. ¿Te cuentas que llegó tu tía o mi tía o mi prima? Y me hablan como si me conocieran de toda la vida. Bueno, te quieren mucho. ¿Y cuánto cuesta el perfume? El perfume está ahorita en 25 dólares. Ah, es un precio muy razonable. Yo creo que para la gente está bien. Sí, sí. Pero lo importante que es que te invita al amor. Ya, al sexo, digamos. Al amor, al amor. Al amor, sí, al sexo, pero también a la buena energía, a que todo lo que está alrededor tuyo se torne positivo, dadivoso. Suena muy prometedor, suena muy estimulante. ¿Tú crees que la novia del padre Alberto debería probar el perfume en Yurka? Bueno, yo digo que ellos están en este momento en una circunstancia bastante pasional, pero el perfume, claro, les duplicaría la intensidad. Les duplicaría la intensidad. Y eso estaría divino. Claro, y todos... Albertito, vente, baby. Pero a él no le conviene usarlo, que lo use la novia. No, pero para que se lo eche a la novia. Claro. O si quiere yo se lo eche a los dos. No hay problema. Y el lunes fue cuando fui a la tijera. ¿A la tijera? Bueno, el lunes, el programa de Telefutura. Tenemos la imagen de la bofetada, la podemos ver porque es una imagen genial. Ah, claro. Cortito, dos segundos. Esta fue la bofetada que le dio Yurka a un caballero. Bueno, al darle la bofetada se ve que vuelan dos cosas. ¿Son dos dientes de él o son dos uñas tuyas? No, no. Son dos uñas mías. ¿Y te lastimaste la mano? No, fue la parte de la uña. No llegó a la piel. Eso es lo de menos. Mencionaste una palabra que me gustó que lo hicieras. Un caballero, sí, puso su mejilla y pidió disculpas a mis hijos. Sí, la verdad, estuvo muy digno en aceptar la bofetada, ¿no? Eso me sensibilizó muchísimo. Sí, sí. Pero hiciste bien en dársela, ¿eh? No me arrepiento. No, no te arrepientes. Y si lo vuelves a ver, dale otra bofetada. No, no, ya no es necesario. ¿Y es suficiente? Estuvimos dos horas platicando. Bueno, pero sensibilízalo un poco más. A esta gente hay que abofetearla, New York. Sí, sí. No, no hay que ser... Aunque no haya razón, dale una bofetada. No, papi, no hay que ser tan agresivo. Pero le va a gustar, le va a gustar, va a saber. Aparte me dolió más las uñas que la bofetada, no, no. Y tenías una razón porque le había faltado al respeto a tus hijos, ¿no? Sí, es una razón, yo creo que es suficiente. Y aunque no hubieras tenido razón, una mujer como tú tiene todo el derecho del mundo de dar bofetadas. O sea, tú a mí me puedes dar una bofetada cuando quieres. Yo te doy a ti un beso en la boca, cuando tú quieras. Y si te voy a agredir, si me has tratado, muy bien. ¿Y si te lo pido ahora? No. ¿Ahora? Dios. Esas son las feromonas. ¿Y ahora qué hago? Me he quedado sin habla. Son las feromonas, eso pasa. Me vas a tener que dar una bofetada para que me despiertes de esta hipnosis. Eres una genia. Regresamos con Yurka Marco después de la cosa.